Reporte cien. Que son el quórum requerido por ley y bueno, para platicar sobre las consecuencias de esta decisión de la ministra Loreta Ortiz, está con nosotros esta mañana la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas. Norma, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Con el gusto de estar nuevamente en tu programa. Para poner en contexto a la audiencia, ¿por qué son cuatro de siete ahorita en el pleno del INAI? ¿Por qué faltan tres? Faltan tres porque efectivamente de acuerdo a la ley federal de transparencia marca que deben de ser siete comisionados y desde hace más de un año hay dos vacantes donde no se llevó a cabo este proceso de designación por parte del Senado y el 31 de marzo de este año terminó su periodo Francisco Acuña. Entonces, son tres vacantes y eso nos obliga a que no podamos sesionar apegados a derecho porque la ley dice que de siete cuando menos deben de sesionar cinco para desahogar los recursos y los asuntos que interponga la ciudadanía. Entonces, somos cuatro, no podemos resolver asuntos, más sin embargo, ingresamos una controversia a finales de marzo, el día 27, en la Suprema Corte de Justicia donde le pedíamos dos cosas. Uno, que dentro de sus facultades se obligaran al Senado a nombrar a estos comisionados, pero también que mientras resolvían esta controversia nos dieran una suspensión. ¿Qué es una suspensión? Es decir, autorízanos que con cuatro sesionemos y mientras tú desahogas el asunto. Bueno, y el día de ayer, como bien lo dices, la ministra, actuando apegada a sus facultades y demás, sesionó, perdón, resolvió que no nos otorgaba la suspensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a otra instancia, ahí mismo, en un reclamo de este acto. Sí, Norma Julieta del Río Venegas, ¿cuántos asuntos están atorados desde que no pueden sesionar? Bueno, llevamos dos plenos, eran cerca de mil, ahorita, mañana sería el tercer pleno. Yo tengo bajo mi ponencia un poco más de 100 para esta semana, igual que mis colegas, se acumularían un promedio también de 500. El promedio es de entre 400 y 500 cada semana. Pero nosotros estamos resolviéndolos, estamos trabajando las ponencias, nuestros equipos, y estamos actuando como si mañana subiéramos a tribuna a sesionar, nada más pues los estamos ahora sí que enfilando para cuando tengamos esa luz verde, subir a votar. Pero en tanto, ¿la información no se entrega para quienes ustedes decidan que el sujeto obligado debe proporcionar la información o, en todo caso, confirmar la negativa de un sujeto obligado que no le proporciona la información al peticionario? Es decir, ¿se está retrasando el tiempo para recibir la información o para que tenga una claridad del usuario de la transparencia, el derechoso de la transparencia, Norma Julieta? Sí, así es. O sea, el derecho no se detiene, puede seguir solicitando información, pero las negativas, efectivamente, como tú lo bien explicas, ante una negativa, pues interponen un recurso con nosotros. Entonces, eso es lo que está detenido. O sea, cuando alguien está preguntando a cualquier instancia, sujeto obligado de la federación, no solo del gobierno, o sea, también es el Senado, fideicomisos, sindicatos, y les niegan, les clasifican la información o simplemente les dicen, no la encontramos, pues se van con nosotros e interponen un recurso y nosotros no podemos resolver, como lo hacíamos hasta hace tres semanas, de decir, sujeto obligado, llámese, ¿cómo se llame? Entrégale la información porque tiene razón el ciudadano, le negaste, y no podemos ordenar, modificar, ni revocar. Entonces, ahí es donde estamos detenidos. Sí, en estos asuntos pendientes que tienen por resolver porque no está reunido el cuórum, porque no están los votos necesarios en el cuórum, en el pleno, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, ¿hay algún asunto choncho, es decir, algún tema delicado, algún tema que esté motivando al Senado para que ustedes no sesionen, que esté motivando al presidente con estas críticas que ha lanzado hacia el INAI, que esté motivando al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a decir lo que dijo la semana pasada sobre el INAI, y hasta admitir que el presidente le había pedido que se detuvieran los nombramientos de los comisionados en el Senado, es decir, ¿se está haciendo a propósito por que no se quiere que se resuelva algún asunto choncho? Pues mira, nosotros hemos platicado, hay algo de trasfondo, pero no quisiéramos nosotros asegurar, pero bueno, todas las señales van hacia ello, nosotros estamos resolviendo los asuntos, no sabemos si se han chonchos o no, pero en el caso de Segalmés, de Licónza, de Licónza, bueno, los ciudadanos siguen preguntando y conformándose, hay esta semana, como todas las semanas hay contra la Fiscalía, el IMSS, que es uno de los más recurridos de negativa de información, y Segalmés, o sea, entonces, independientemente desconocemos si hay algo que incomode o no, pero bueno, estamos actuando conforme a derecho, no es Julieta, no es Blanca, es un derecho y es nuestro trabajo, entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a este recurso de reclamación, a partir de que nos notifiquen Juan Carlos, todavía no nos notifican, nos dice nuestro director jurídico, tendremos estos cinco días y si vamos al recurso de reclamación y será turnado seguramente a otra sala. Nosotros vamos a respetar lo que deciden los ministros, pero también, pues vamos a tener, somos la casa de la transparencia, tenemos que decir, cuando hay algo que, pues que sí se nos hace raro, pero bueno, actuaremos pegados, nosotros apegados a la legalidad, siempre, y al derecho de las y los mexicanos. Sí, ahora, Norma Julieta, al Río Venegas, el recurso que van a interponer es para que se revise la decisión de la ministra de no permitirle sesionar con cuatro de los siete comisionados, pero esto se resolvería si el Senado ya, pues toma una decisión, ¿no? ¿Cómo va el proceso en el Senado? ¿De plano tendrá que ser la Corte la que ordene el Senado nombrar a los comisionados? Pues mira, Juan Carlos, efectivamente el Senado es quien tiene la responsabilidad, si no, pues no estuvimos pasando todo esto de la Suprema Corte, el Senado tendría la responsabilidad en efecto de nombrar estos tres comisionados que estamos viendo, pues que se está acabando el periodo ordinario, esta semana termina, vemos difícil en la sinceridad que se convoque un extraordinario nada más para nuestro caso. Entonces, pues ahí hemos sido también, a través de medios como tú, los comisionados, hemos alzado la voz, y no es el reclamo directo, me decían, es que el reclamo, no, no es un reclamo directo, ni frontal, es decir, lo que está pasando, ¿qué está pasando? Que el Senado está a punto de terminar, no están asumiendo esta responsabilidad de nombrar tres, por eso estamos en lo de la Suprema Corte, y sí, la resolución de la ministra, estamos pidiendo los comisionados que se revise por otra sala y por otro ministro, porque tenemos derecho a ello, estamos actuando pegados a derecho. No estamos de acuerdo con la resolución de la ministra, no, no estamos de acuerdo los comisionados del INAI, pero por eso todo es en vías legales, no es personales, vámonos al acto de, al recurso de reclamo. ¿Por qué? Porque nunca esperábamos esto, o sea, la verdad, este, hay todo como para suspender la situación y dejarnos, entonces queremos, vamos al recurso de reclamo a otra sala, o sea, y no es la ministra, no es culeta, simplemente que es nuestro derecho y no estamos de acuerdo, y vamos los comisionados a otra sala. Sí, los asuntos se van turnando, y bueno, les tocó la mala suerte que el asunto fue asignado a Loreta Ortiz, ¿no? Les tocó la mala suerte, porque Loreta Ortiz está muy, digamos que, vinculada, este, su pensamiento y su decisión a los deseos del gobierno federal. Pero bueno, es un comentario mío, yo no nos quedo meten broncas, porque se van a meter más en broncas. No, 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 mira, este, yo ayer incluso lo, lo, lo puse en Twitter, este, y lo expresé, yo soy mucho de expresar, y yo puse en un Twitter, textual, puse, ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos platicado los comisionados, o sea, no es nada nuevo, respetamos en la totalidad el actor de la ministra, está en su derecho, más sin embargo, también los comisionados tenemos otros derechos que vamos a ejercer, entonces, por eso puse en el Twitter, porque lo habíamos platicado los comisionados, desde el momento en que recayó en su ponencia, respetamos su manera de actuar y de resolver, pero, pero si lo platicamos, si platicamos, que sería un poco más difícil que pudiera salir la suspensión bajo esa ponencia, o sea, hay que decir las cosas como son, y los cuatro lo platicamos, y como tú dices, yo por eso lo expresé ahí en las redes, y así fue, no es la persona, no es este, simplemente es tener la claridad, porque a la gente también le gusta que con claridad les digas qué está pasando, Juan Carlos, porque, pues si tienes tú, la verdad, la diferencia de tomarnos esta llamada, de darnos esta oportunidad, pues no los voy a borrachar con un discurso y un rollo, entonces, porque volveríamos a enredarnos todos y no sabemos qué dijo, las cosas están así de claras, y es claridad, estamos en un sistema, estamos en un trabajo, no es nada personal, pero tenemos nuestros derechos y hay que hablarle con claridad a la gente, porque si no, pues que pasen otros y se echan unos rollos que enredan más, entonces, así está la situación en el INAI, así la estamos viviendo los cuatro comisionados, y vamos a un recurso de reclamo, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo con la resolución que respetamos la ponencia de la ministra, es como el INAI, o sea, a lo mejor el comisionado Alcalá resuelve algo donde yo traigo un voto disidente y no estoy de acuerdo, o blanca, o viceversa, eso es normal aquí en China y en Roma que nadie se asuste, pero vamos al recurso de reclamación. Sí, estoy viendo aquí un mensaje, me dice Diego Alán Campoy, pregúntale cuántos actos de corrupción destaparon del PRI y del PAN y por qué los encubrieron. Bueno, hay una confusión en cuanto a que el INAI, el INAI no detecta casos de corrupción, pero sí la transparencia en México permitió en su momento que solicitudes de información en torno al Toalla Gate en tiempos de Fox, a la estafa maestra en tiempos de Enrique Peña Nieto, el asunto de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, de la primera dama, de la ex primera dama, fueron a partir de solicitudes de información que se hicieron por parte de periodistas y de ciudadanos y en donde a partir del acceso a la información obtuvieron los datos para construir estos reportajes de investigación, es decir, hay una confusión, el presidente los acusa de haber encubierto corrupción, pero el INAI no está dedicado a detectar corrupción, es más, bueno, el INAI está dedicado a facilitar el acceso a la información para que los periodistas, los ciudadanos detecten corrupción. Así es, Juan Carlos, y ese mensaje que llegó, lo cual, gracias, lo recibimos, hay una confusión en efecto, luego las redes sociales nos ponen eso, pero ¿por qué no está para eso? Bueno, primero, yo tengo dos años que fui nombrada, ¿no? O sea, Blanca, Alcalá y Josefina somos los cuatro que quedamos ya de un nuevo pleno y no estoy hablando que el otro pleno, no, simplemente estoy diciendo nosotros recién arribamos, hemos hecho nuestro trabajo apegado a derecho y como bien dices tú, no, no es contra ningún partido, no somos la auditoría ni somos la Secretaría de la Función Pública, nosotros facilitamos, como bien le dijiste, el acceso a la información y esas investigaciones que tú has dicho y la de Odebrecht y también este, hay tanto a Yotzinapa, este, han sido, desde que nació este derecho en el sexenio de Vicente Fox, desde ahí hacia acá, pues han sido, la gente pregunta en los medios de quién esté y si mañana llega otro partido, pues la gente va a preguntar, la gente tiene interés en saber quién nos gobierna, llámese Estado, Federación o Municipio, pues a ver qué se hace con los recursos, yo creo que no es nada personal, se ha querido confundir en ese sentido la función del inocente, el INAI, el INAI no fiscaliza, el INAI no tenía por qué haber abierto casos de, digo, de impunidad o metido a la cárcel a nadie, el INAI facilita la información de que la pregunta, y no somos nosotros, no somos nosotros, los ciudadanos son las que lo piden, solicitan, y cuando no se las entregan, recurren con nosotros, pero no es asunto de nosotros, entonces, ante esas preguntas, que si el PRI, que si el PAN, nosotros desconocemos totalmente la afiliación política de quien solicite o no información, yo creo que es la confusión, es la desinformación que quieren hacer creer sobre el INAI, entonces, estamos libres en ese sentido, no se confundan, no somos nosotros, a los que les tienen que hacer esas preguntas, como las que te acaban de llegar. Muy bien, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, muchas gracias por tomar esta llamada. No, a ti Juan Carlos, y cualquier cosa que vaya pasando, pues con gusto vamos informando, y este, pues vamos a, vamos al reclamo, no estamos de acuerdo en la resolución, respetamos, pero no estamos de acuerdo, y vamos a, al reclamo, ya les contaré qué pasa. Muchísimas gracias por el interés. Gracias, estamos en contacto. Buen día. Deporte 100